Alias Cañote se movilizaba en un vehículo por el barrio Moscú cuando fue requerido por unidades de la policía para un control de rutina. En el momento de constatar sus antecedentes y verificar que en su contra pesaba una orden de captura, trató de sobornar a los uniformados. Pone a disposición por el delito de cohecho, esto toda vez que el sujeto le ofrece la suma de 40 millones de pesos a los dos policías. Según información de la policía metropolitana, alias Cañote de 32 años de edad, es el principal cabecilla de la Odín San Pablo, que delinque en el nororiente de Medellín, en los barrios Campovalde, San José de la Cima, Bello Oriente, La Avanzada y Santo Domingo Sabio. Alias Cañote, es el cabecilla de la Odín San Pablo, este tiene una trayectoria delincuencial, ustedes de pronto lo han escuchado, desde el año 2005 pertenecía igualmente al grupo Cacique Nutibara, posteriormente en el año 2012 se toma el lugar de cabecilla de la Odín San Pablo. Alias Cañote será procesado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes, extorsión y cohecho.